Me hace falta tu sonrisa Y tu mirada no es la misma Busco mil maneras de decirte Estás tan distante y a la vez tan firme Sin miedo a un sueño caminar solo estás Mi melodía sin compás Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mis centros sin pensar Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mis centros sin pensar Un nuevo encuentro y tu sonrisa Algo en tus ojos me hipnotiza ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? Si al pensarte me lo impides Si miedo a un sueño caminar Solo estás, mi melodía sin compás Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mis sueños Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Y no paro de imaginarte Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar Otra vez te quedaste en mi centro sin pensar